hola amigos de SistemaSumma en Astrogazón vamos a mostrarles cómo pueden recuperar archivos que fueron cifrados por algún virus saberloca en WIT-7, acá señala expresamente que este truco solamente funciona en WIT-7 no funciona en WIT-8 ni en WIT-10, entonces si tenemos un grupo de archivos que fueron cifrados lo que vamos a hacer es ir a la unidad C, Usuarios y vamos a buscar las carpetas dentro de nuestra carpeta de usuario, si lo que queremos recuperar nuestros documentos daremos clic derecho aquí en mis documentos, iremos a propiedades y aquí iremos a la pestaña de versiones anteriores, aquí en versiones anteriores nos dará la lista de archivos, o mejor dicho versiones de esta misma carpeta que ya existen o que fueron registradas anteriormente, entonces seleccionaremos una de una fecha por cercana a lo que queremos recuperar pero que no sea posterior al momento en que el virus cifra los documentos, entonces seleccionaremos una, bien aquí lo recomendable es seleccionar copiar porque estas versiones de estos archivos que están aquí en esta carpeta se van a copiar a una unidad que nosotros le indiquemos, si le damos restaurar van a sustituir a los que están actualmente, pero si estamos hablando de una maquina cuyo contenido fue cifrado por un Cyberlocker y que obviamente lo recomendable es formatear el equipo, pues lo que vamos a hacer es usar copiar y seleccionaremos una unidad de disco a donde queramos vaciar ese contenido, si, bien, este procedimiento se recomienda hasta usarlo después de que hemos vacunado desde una USB o desde un antivirus en que funciona en USB, si, en nuestra computadora y de preferencia en modo prueba de fallos, bien, el motivo por el que no funciona esto en Windows 8 ni en Windows 10 es que el historial de archivos este que tenemos aquí no existe ni en Windows 8 ni en Windows 10, este es algo que normalmente, este junto con los puntos de restauración, esa tecnología que se aplicaba en XP se aplicó en 7, si, y que nos permitía recuperar los archivos en Windows 8 o en Windows 10, se implementa pero conectando una unidad externa y lo tenemos que activar, si, en Windows 7 ya viene activado por defecto, así que no tenemos que hacer nada, ya está listo, si, bien, pues esperamos que este truco les sirva y recuerden que realmente, eh, si nos tratamos con vídeos que exigen o que codifican los archivos, si, eh, el pagar, el tratar de pagar el rescate por ellos no nos asegura recuperarlos, si, y este, y lo contrario alienta a que este tipo de prácticas sigan, sigan poniéndose cada día más, eh, de moda, así que, esta es una forma si ustedes tienen Windows 7, si ustedes tienen Windows 8 o Windows 10, si, y utilizan equipos con datos sensibles, lo mejor que pueden hacer es activar el historial de archivos bien, eso lo veremos en una, en un próximo vídeo, bien, nos vemos y esperamos de que no tengan que utilizar este truco algún día, eh, hasta luego